Música Hey que tal amigos de Youtube como estan? Bienvenidos a un nuevo video de este su canal Aguacate Motoblog Amigos el dia de hoy mis amigos de la itálica que se encuentran de ese lado Me llamaron para que yo pudiera hacer un video nuevo Una pequeña review acerca de esta preciosa motocicleta que como en el titulo de video ya vieron Es la 250Z amigos año 2021 Vamos a dar unas vueltas amigos les daré mi experiencia y mi opinión acerca de esta preciosa 250Z Un pequeño problema amigos es que pues como no se encuentra el dueño de la motocicleta No pude preguntarles si me daba permiso de hacerle el top speed a esta belleza Así que solamente les mostraré en el video pues dos que tres cositas de ella Y mas que nada para que ustedes vean que tal se mueve dentro de la ciudad Les daré las ventajas y desventajas o mis puntos de vista buenos y malos acerca de esta motocicleta Y como siempre amigos comenzamos por el motor El tipo de motor es un tipo de motor de 4 tiempos monocilindrico o HC La cilindrada es de 250 centímetros cúbicos y nos maneja la ficha técnica una velocidad máxima de 123 kilómetros por hora La transmisión final es una transmisión final estándar de 6 velocidades por cadena La potencia máxima que nos marca la ficha técnica es de 17.9 caballos de fuerza a 7000 revoluciones por minuto Y un torque máximo de 17.7 Nm a 6000 revoluciones por minuto El rendimiento del combustible amigos nos marca que por litro nos da 23.5 kilómetros Tiene un sistema de arranque eléctrico Y la capacidad del combustible que tiene este tanque completo es de 11 litros El rendimiento del combustible por tanque lleno es de 258.5 kilómetros Y la capacidad del aceite es de 1.3 litros En la parte del chasis amigos de la suspensión delantera tenemos una suspensión delantera de horquilla telescópica La parte de los frenos delanteros amigos es de disco sencillo Y la medida de la llanta delantera es 110-70 rim 17 En la suspensión trasera amigos tenemos un basculante monoshock Los frenos traseros son de disco sencillo Y la medida de la llanta trasera es 140-60 rim 17 Relacionado a las dimensiones y el peso El largo total que nos marca la ficha técnica es de 2030 milímetros aproximadamente 2 metros El ancho total es de 800 milímetros El alto total que tenemos respecto al suelo es de 1080 milímetros Y la altura del asiento que nos marca es de 780 milímetros Algo que en lo personal amigos me agrada bastante es el diseño deportivo que tiene esta motocicleta Las direccionales amigos tanto en la parte delantera como en la parte trasera son de luz LED Otro pequeño punto amigos que estoy viendo y que a mí me agrada Es que en la parte de aquí atrás en lugar de ponerle la salpicadera hasta acá O colocársela completamente como en algunas otras motocicletas Solamente le dejaron esta parte de aquí Para que pues como que esto de aquí tenga más profundidad Se vea como que un diseño más amplio en la parte de atrás A fíjera más amplio en la parte de atrás Bueno amigos estamos ya arriba de esta preciosa 250 Vamos a darle la vuelta Vamos a ver que tal se siente A empezar debo de decirles que se siente muy monstruosa Está demasiado grande como que todo lo de parte del tanque El caparazón por así decirlo es muy grande Y hace que se vea una moto muy monstruosa En la parte del manillar del manubrio Del lado izquierdo tenemos la parte de las luces Las altas y las bajas, las direccionales El claxon y aquí tenemos el ahogador Del lado derecho tenemos la parte del sistema encendido y apagado Los retrovisores debo de decir que pues si se ven muy amplios la verdad A comparación de otras motocicletas que son circulares Y en esta te ves como que más amplios Aquí podemos observar a la bandera En la parte del tablero amigos es completamente digital Y lo que estaba observando de la motocicleta Es que esta cuando metes primera o metes los cambios Te va diciendo de este lado en cual velocidad vas Y es algo que pues a mi me agrada Se ve bien para las personas que pues preguntan En que cambio vas amigo Pues aquí esta motocicleta lo tiene Del lado derecho amigos tenemos la parte de la gasolina La parte de la hora, el kilómetro total que lleva recorrido la motocicleta Y la parte de las revoluciones por minuto Debajo de esta parte del tablero amigos tenemos este pedacito Que es para conectar un USB Y pues a mi parecer es demasiado complementario para la motocicleta Si es que vas de viaje o si es que sales alguna ruta un poco larga Porque pues la mayoría de la gente aquí tiene los soportes de celulares Y solamente consta de conectar tu celular y listo Y sin más que decir amigos pues vamos a darle La verdad amigos a pesar de que se ve muy grande Y el caparazón o no Esta parte del tanque también se ve muy muy ancho Ustedes pueden observar No está para nada pesada Está muy muy ágil ahorita que la estamos moviendo desde hace ratito Antes de comenzar el video le di una pequeña vuelta Para acostumbrarme un poco Me escucha demasiado bien amigos Se siente muy muy bien La forma que les digo en que se maneja la motocicleta Es demasiado fácil No cuesta nada la verdad Y debo declarar de nuevo Que la parte del clutch es demasiado fácil Ustedes pueden ver casi no jalo nada del clutch Y se mete la velocidad súper fácil Ufas amigos De verdad el sonido está excelente Yo siento que con esta motocicleta Llamas la atención en cualquier parte Ustedes han visto en la calle alguna de estas Mínimamente una vez en su ciudad Y deben de admitir que la han volteado a ver Porque emite un sonido demasiado hermoso También bajar los velocidades amigos Es muy muy fácil No se escucha como que truena demasiado feo O algo por el estilo Algo súper rápido amigos Que quiero comentar Es que en la parte del clutch Lo que estoy notando Es que si tienes que soltarlo demasiado Para que avance la motocicleta Aquí les voy a mostrar Estamos en neutral Metemos primera Y fíjense Cuanta separación tiene que hacer Para que la motocicleta avance Estamos aquí Y se suelta fácilmente Unos 7 centímetros Desde la parte del manubrio Ustedes pueden observar Para que la motocicleta Como que comience a avanzar un poco Pero tengo que saltarle un poco más Y ya Ahí está avanzando Eso es algo que No sé No me gusta mucho Y por lo que tengo entendido El compañero que tiene esta motocicleta Que es el dueño No lo ha modificado nada Vamos a ver Que tal sirven los frenos Ujule Más o menos A 70 Que es lo que está haciendo Vamos Ujule Ujule Si tardé un poco en frenar Sentí que la llanta trasera Derrapó un poco Pero Igualmente Íbamos a 70 kilómetros Vamos a hacerle Una segunda prueba De este lado No sé si alcanzaron a escuchar Pero la llanta Así derrapó un poquito Solamente Siento que responde muchísimo mejor El freno delantero Que el trasero Hablando de la postura Amigos Siento que va Un poco recto En comparación De otras motocicletas El madurio Está un poco levantado Y hace que Pues tu espalda Vaya un poco más recta De lo normal En la parte del torque Y la potencia Amigos La verdad Si se siente A comparación De otras motocicletas De la línea De cilindraje De 200 A 250 En esta Si se siente el jalón Esto cuando estás En algún semáforo Y pues quieres salir Mucho antes Que algunas otras motos O carros La verdad Yo si siento Que está excelente Vamos en primera Y el jalón que da Es maravilloso En la ficha técnica Se nos marca Una velocidad máxima De 123 km por hora Si no me equivoco Nos iremos Por esta calle Que está un poquito Que no está Apavimentada completamente Para checar La parte de la suspensión Y ver que tal La verdad Amigos Debo decir Que se siente Muy bien La motocicleta En parte De terracería O donde hay baches Los amortiguadores Son muy buenos La parte de tu espalda No se siente Tan impactada Pero la parte De la suspensión Delantera Si siente un poco El golpe En la parte De mis muñecas En la parte Aquí De mis manos Si se siente Un poco más El impacto Que en la parte Trasera Oye amigo Pero De verdad La suspensión Es buenísima No les voy a mentir No es que yo esté Agafando la motocicleta Pero se sienten Bastante bien Yo antes de manejar La motocicleta Pensé que iba a estar Muy incómoda O que La parte del tanque Iba a estar Como que De tal forma Que te estorbaron Al manejar Pero no Ustedes pueden observar Aunque se ve Un caparazón Muy grande Aquí en la parte Del tanque Su postura Pues como les repito Es un poco recta Así que No es algo Incomoda La parte del tanque O la parte Del caparazón Que aquí podemos observar Esta 250Z Amigos Es como que Como explicarles Muy citadina O sea Es para utilizarla Mucho Dentro de la ciudad Si ustedes tienen Una motocicleta Como esta Déjenle En la parte De los comentarios Como la han sentido Cuando salen A rodear Y que tal Les parece Si es más Para ciudad O para la carretera Del lado izquierdo Cuando vas a curbear Hacia la izquierda Si se siente Muy bien La motocicleta La verdad Pero cuando vas a curbear Hacia la derecha No me agrada Tanto Ya que Pues se pega O llega a raspar La parte del escape Ya que este Se encuentra Un poco abajo Y un poco salido Se puede ver Como que Un poco inclinado Hacia la parte de abajo Como sabemos Amigos Esta hermosa 250Z Es la hermana mayor De las motocicletas De la línea Z De Itálica La verdad Me ha dejado sorprendido Yo esperaba Algo incómodo Algo que Pues realmente No me iba a agradar Para nada Pero pues al final De cuenta Si me gustó La forma en que Se maneja Los frenos La parte de la suspensión La que me agradó Fue la suspensión De la parte de atrás Porque la parte de adelante Como les comento Pues yo si sentí Un poco más El impacto Pequeñas cosas Que no me gustaron Como ya se los dije Durante el transcurso Del video amigos Fue la parte del close Que pues tienes que Despegar muchísimo Y yo sé que se puede ajustar Pero igual Así viene de fábrica Y es algo que no me agrada Itálica 250Z Año 2021 Ya saben a donde Vienen de venir Verdad Y desde Salamanca Guanajuato Aquí Tenemos nuestra agencia Itálica Vamos a entregar Esta preciosa Aquí a nuestros amigos De la Itálica Pues a su dueño Obviamente Verdad Bueno amigos Espero que este video Les haya gustado muchísimo Si es así Ya saben Dejen su like Suscríbanse Y comenten lo que gusten En la parte de la caja De los comentarios Recuerden que pueden venir A esta agencia Itálica Que se encuentra Entre esquina Con Zaragoza Y Boulevard Faja de Oro Aquí en Salamanca Guanajuato Para que vengan Por su Itálica Sin más que decir amigos Nos vemos en un siguiente video